¿Con quién vas a vivir? Si yo me llevo lo mejor que tú tuviste ¿A quién vas a mentir si tus encantos ya toditos me los viste? ¿A quién vas a engañar si tu camino lleno va de mi presencia? ¿A quién vas a engañar si no me has de borrar jamás de tu existencia? Si hasta tu gente que me quiso adedudar que puedas olvidarme ¿A quién vas a engañar si tu camino lleno va de mi presencia? ¿A quién vas a engañar si no me has de borrar jamás de tu existencia? ¿Por qué, por qué te fuiste amor? Si hasta tu gente que me quiso adedudar que puedas olvidarme ¿A quién vas a engañar si tu camino lleno va de mi presencia? ¿A quién vas a engañar si no me has de borrar jamás de tu existencia?